Estamos con Roque Pérez, candidato a la Secretaría General de la CUAD. Roque, hoy día hay un debate en la sala César Vallejo. ¿Vas a asistir a este debate o no? Hay un acuerdo de todos los líderes que están en mi lista de no participar en este evento. ¿Cuál es el motivo de no participar en el evento? Porque tenemos una programación de comando de campaña y tenemos que salir a los grupos residenciales y el tiempo no nos amerita para estar presentes. Aún más, también no existen las garantías correspondientes para participar en este evento. ¿La marcha del comité electoral? ¿Cómo ves el comité electoral presidido por el señor Rubén Barrenzuela? Bueno, por el momento se ve que está caminando transparente. Vamos a ver que no decline hasta el momento de las elecciones, que es el domingo 22. ¿Cuál es tu principal base? Vía Sador tiene 10 sectores. ¿Cuál es la principal base de Roque Pérez? Sabemos que tú eres del sector 3. Bueno, priorizando es nuestro territorio, el tercero es nuestra base sólida y también tenemos el apoyo de todos los territorios de Vía Sador. ¿Cuál va a ser tu propuesta en caso de ganar a partir del medio ambiente? Sabemos que tú también presides un comité ambiental. Bueno, tratar de hacer primeramente una reingeniería de lo que es el sistema de medio ambiente en todas las avenidas principales de Vía Sador. ¿Cuál es tu principal propuesta para este nuevo Consejo Ejecutivo Comunal? Primero tenemos que reorganizar totalmente a todas las diligencias comunales en el sitio de Vía Sador. ¿Sabes la difícil situación de la CUAD, la situación legal del terreno? ¿Cuál es tu propuesta para el local central de la CUAD, por ejemplo? Nosotros sí que ganamos, nosotros dejamos a potestad de la municipalidad, porque esto está judicializado. Entonces, una vez que resuelva la municipalidad como ente, rector, como gobierno local, recién nosotros tenemos una reunión con el señor alcalde y luego haremos un convenio para que esto pase a que sea administrado por la comunidad. ¿La relación de CUAD-municipio, cómo sería? Bueno, depende de las conversaciones que tengamos entre comunidad y municipalidad para ver el mejor trato, la mejor consideración, para que todo se desarrolle con la mejor manera de que este ente, que es patrimonio de nuestra comunidad, sea en beneficio de toda la población de Vía Sador. Se dice que es una lista que tiene respaldo del Partido Aprista. Bueno, hay varios compañeros del APRA en la lista, ¿no? Bueno, en una lista vecinal no interesa la tienda política. Lo que interesa es la jerarquía, la visión y la capacidad dirigencial que tiene Vía Sador en los grupos esenciales. Actualmente, tú también eres miembro del CCL. ¿Dejarías el cargo o asumirías los dos cargos? No es necesario dejar, sino un dirigente o un vecino cuando tiene capacidad dirigencial. Primero demuestra de su base que Roque Pérez vive en el 327 y con ejemplo, y le pongo a todos los candidatos para que visite mi grupo residencial, las obras y los proyectos que tengo en mi comunidad.